Música Indemnizaciones por 3 millones 300 mil pesos de seguro catastrófico se entregaron a más de 983 productores michoacanos cuyos cultivos resultaron afectados por fenómenos climatológicos. Hoy estamos entregando aquí las indemnizaciones, hoy estamos entregando a 983 productores, que están afectados, para darle el dato exacto, salieron afectados en 2.128 hectáreas y van a cobrar una indemnización por 3 millones 300 mil pesos. Los municipios beneficiados con acción fueron Acuizio, Huiramba, Madero, Morelia, Pátzcuaro y Zacapu. Buscamos un lugar central para pagar a municipios aledaños, el día de mañana andaremos en otros municipios, de hecho ya pagamos Tepalcatepec, ya pagamos Buenavista, ya pagamos Mújica, ya pagamos La Huacana. Dijo hasta el momento se lleva entregado un monto de 20 millones de pesos de los 46 existentes. Llevamos ahorita aproximadamente entregados 20 millones de pesos. Sí, hasta ahorita llevamos entregados 20 millones de un umbral de 46 millones de pesos que tenemos para entregar. Explicó los montos de los apoyos por hectárea. Hay una cuota de 1.300 pesos por hectárea cuando es agricultura de temporal y 2.500 pesos por hectárea cuando es agricultura de riego, esa es la cuota. Y cada productor tiene derecho a cobrar hasta 20 hectáreas. Roberto Cautiño refirió que lo anterior se debió a las diversas granizadas severas, lluvias atípicas que se presentaron en el territorio el año pasado, así como diversos eventos climatológicos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.